Estamos en una zona increíble, realmente en el campo, donde dos ancianitos viven con sus animalitos. Y esto es peculiar, porque no solamente tienen ovejitas y carneritos, sino que también tienen sus alpaquitas, alpacas y alpacas bebés que están al costado. No puede caminar mucho la abuelita, ahí sí lo puede ver. No puede caminar mucho, y su esposo que está ahí al fondo, tiene problemas de sordera, pero aún así, mire cómo, este es un ejemplo de cómo las personas viven y sobreviven en las altas serranías de nuestro Perú, en este caso en las altas serranías de Juliaca. Y ha sido, es un honor para nosotros de llegar desde Ucayali, desde nuestro Ucayali, desde Pucalpa, poder venir en esta oportunidad y poder compartir con estas familias de extrema pobreza. Así que vamos a estar con ellos y vamos a pasar un momento grato con estos dos ancianitos. Y vamos a hacer intriga, para ti. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Con mucho cariño. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hemos encontrado acá una pastora de ovejas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Con mucho cariño, caramba. Con mucho cariño. Sabemos cómo pasan acá también, así que hemos querido venir acá y vamos a regresar en Navidad. Con mucho cariño para ti. Gracias. Sí, con mucho cariño para ti. Sí, con mucho cariño. Sí, con mucho cariño. A ver. ¿Te está ayudando? Sí, con mucho cariño. Sí, con mucho cariño. Sí. Gracias.